Año feliz, disfrutando de su cumpleaños número 24. Este fue uno de los últimos registros familiares de Amanda Rojas Riquelme en Punta Arenas. Este lunes la justicia declaró culpable al único imputado por el homicidio simple de la joven magallánica, el 6 de diciembre de 2018. Se condena al acusado Claudio Ignacio Martínez Rojas como autor de un delito de homicidio simple previsto sancionado en el artículo 291 número 2 del Código Penal. Quedamos con una sensación de así como tal vez marcando ocupado o no sabiendo cómo tomar esto, porque esto es algo que esperábamos hace tanto tiempo ya, cuatro años casi, que se recibe de una manera distinta. Amanda estaba recién titulada y vivía en un departamento del Cerro Los Placeres de Valparaíso. Fue en ese lugar donde su cuerpo fue encontrado sin vida. La primera hipótesis que se planteó fue un suicidio. Parece aberrante que hayan cerrado al principio el caso como suicidio y nos parece injusto que la justicia no haya escarbado al principio donde debería. Las lesiones en su cuerpo, cinco de ellas realizadas con un arma cortopunzante, determinaron lo contrario. Además, tras asesinarla, se determinó que el ahora culpable robó elementos personales de Amanda y utilizó sus tarjetas de crédito. Nosotros entendemos que acá nunca existió colaboración sustancial del imputado al esclarecimiento de los hechos. Se nos dirá que compareció voluntariamente, sí, compareció voluntariamente, luego darse la fuga, después que la PDI lo estaba buscando, inmediatamente ocurrieron los hechos y compareció voluntariamente, finalmente y por decisión del papá. Solicitamos entonces las penas máximas tanto del homicidio como del hurto y también el máximo de la multa. Después de cuatro años, la familia de Amanda comienza a cerrar este capítulo tan triste en sus vidas. Quisiera que apareciera por ahí diciéndome, mamá, ya se terminó todo esto, ya hubo sentencia, aquí estoy, y no, no va a ser, no va a ser. Pero vamos a intentar vivir lo más digno que se pueda en su nombre. El próximo 26 de septiembre, a las 15 horas, se leerá la sentencia de Claudio Martínez Rojas. Así comienza a cerrarse este triste episodio para una familia magallánica que ahora vive el día a día con el recuerdo de Amanda.